Cuando te encuentras en una situación difícil en tu relación, en la que tu pareja te lastima con sus palabras, es esencial que abordes el problema de una manera constructiva y asertiva. Comunicar tus sentimientos es un paso crucial para abordar el problema y hacerle saber a tu pareja cómo te hace sentir. Utiliza un lenguaje claro y directo, y comparte cómo te afectan sus palabras, me duele cuando me dices, palabras lastimadoras. Quiero sentirme respetado y amado en nuestra relación. En lugar de reaccionar con ira o tristeza, pide explicaciones sobre el motivo de sus palabras y muestra empatía hacia sus sentimientos. Esto puede ayudar a que ambos aprendan y crezcan juntos, ¿por qué dijiste eso? ¿Cómo te sientes al respecto? Comprender sus emociones y pensamientos puede ayudarte a encontrar soluciones más efectivas y mejorar vuestra relación. Establecer límites claros es otra forma de abordar el problema y garantizar que tu pareja respete tus sentimientos y deseos. Hácelo saber con suavidad pero firmeza, no acepto que me hables de esa manera. Te pido que respetes mis sentimientos y mis límites. Trabajar juntos es la clave para mejorar la comunicación y el respeto en vuestra relación. Colaborad en el proceso de encontrar maneras de mejorar vuestra relación y evitar comunicaciones lastimadoras, quiero que trabajemos juntos en esto. ¿Cómo podemos mejorar nuestra relación y evitar comunicaciones lastimadoras? Analizar tu propio comportamiento y buscar formas de mejorar es también importante para fortalecer vuestra relación. Si te gustó el video no olvides suscribirte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!